Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy estamos en un nuevo vídeo en el que hoy os vengo a enseñar un vehículo Un vehículo que madre mía, de momento me voy a llevar esa moto de ahí Espérate, porque me apetece andar en moto, o sea, quita, 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 ven aquí Ya te iba a pegar un tiro en la cabeza, menos mal, eh, que has frenado porque si no Hubiera salido herido y sin moto, en fin, bueno, importante, ponemos casco, eh, importante Ahí está, antes de comenzar el vídeo chicos, agradecería muchísimo De que, bueno, todos estos vehículos que estoy enseñando nuevos, eh, anteriormente os enseñé Dos fórmulas, unos que son brutales, es un nuevo modo de juego que van a añadir Y no sé que van a hacer con esto tampoco, pero bueno, en fin Hoy chicos, os vengo a enseñar un vehículo radiocontrol que es un tanque No lo he probado todavía, simplemente he confirmado de que lo tengo en los archivos del juego y lo tengo Simplemente tengo que sacarlo y probarlo y testearlo con todos vosotros Así que chicos, eso es lo que voy a hacer a continuación Pero voy a dirigir directamente hacia la playa para ver, eh, para manejarlo por ahí Que hay muchísima gente, puedo disparar y demás Así que, vámonos directamente para allá ¡Ojito! Que no me quiero matar Menos mal que me he puesto el modo Dios para no morir Y me puedo estampar las veces que sea O sea, va a reventarse la moto antes de que me reviente yo, ¿sabes? A ver, tranquila, tranquila, hombre, tranquila He sido yo, culpa mía Ostras, se ha chocado con un coche Está, está asustada, eh, está asustada, no pasa nada Bueno, a ver, voy a coger por aquí, con cuidado Y voy con teclado y ratón, recordad que estoy en ordenador Y que estamos grabando en el canal principal Mi canal principal, que lo tenéis justamente abajo en la descripción Para que te puedas suscribir, estoy subiendo Y estoy volviendo a subir mods en GTA V Así que yo que tú no me lo perdería Y si podéis apoyar esos vídeos Lo agradecería un montón para seguir y volver a traer esos vídeos Que tanto me pedíais en su momento ¿Vale? Así que no os cuesta nada Si podéis pasaros, si ya habéis visto el vídeo Lo volvéis a ver Y si podéis compartir el vídeo con vuestros amigos Lo agradecería un montón Si ya lo habéis compartido, lo volvéis a compartir Os lo agradecería un montón Así volvería a subir de nuevo Más vídeos de GTA V Creo que había un truco Para hacer que si me pongo El modo Dios con el coche A ver, vehículo Déjame ver, o sea, esto es gracioso Creo, eh, o sea Creo que ahora no me caigo con la moto Y puedo hacer así Ah, pues no Sí que me caigo Bueno, da igual Vamos a quitarle el modo Dios Porque no quiero que, o sea No quiero que afecte a lo que es el tema del tanque Me voy a subir encima de este Sí, de este tiburón Que está mordiendo una tabla Y me voy a quedar exactamente aquí Y vamos a sacar, a pasear Y a pilotar nuestro nuevo tanque radiocontrol Así que vamos allá Mirad, lo tenemos exactamente aquí Es este el tanque Vuelvo a repetir Esto está en los archivos del juego Vale, podemos ponernos en primera persona A la hora de disparar y demás A ver, vamos a dispararle a este pobre hombre Este pobre hombre que está aquí Tomando el sol Ostras, no me acordaba Aquí en la playa a lo mejor puede haber tías desnudas Y pues podemos tener problemas Vestidos, eh Ostras Vale, se dispara en el click derecho, vale Y en el click izquierdo A ver, podemos cambiar de arma ¡Eh! ¡What the! Vale ¡Qué guapo! Tiene un... ¡Uh! Tiene saltos, tío ¡Qué pasada! Esto lo acabo de descubrir Nada con vosotros O sea, estoy descubriendo las cosas que tiene Creo que no tiene otro modo de... De atacar O sea, no tiene otra arma Simplemente tiene esta Y es como un tanque de la segunda guerra mundial O de la primera guerra mundial No tengo ni idea Vamos a ver cuánto aguanta este tanque Vamos a dispararle a nuestro propio tanque Está exactamente aquí Ostras, mira, 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 mira el cañón Molaría probar este tanque de radiocontrol Contra un tanque real, eh Ostras, que me está persiguiendo la policía ¿Dónde está la policía? Vamos a reventar esto, eh Ojo ¿Este tanque podrá reventar esto? Sí, lo puede reventar Efectivamente Vale, este tanque lo vamos a dejar aquí Y vamos a ver a quién nos encontramos Vamos a buscar la policía Estamos disparando para que venga la policía Ahí está, ya lo estoy viendo La estoy viendo, la estoy viendo Me voy a poner en primera persona Para ver con el tanque, a ver Ahí está Cuidado Cuidado Estoy aquí, señor agente Señor agente No llega, no llega el impacto De las balas, creo Vamos a saltar A ver ¡Uop! ¿Qué tal? Madre mía, chaval Vale, claro La policía se queda como diciendo Pero bueno, si esto es un tanque radiocontrol O sea ¿Qué peligro tiene esto? Pues, amigo Tiene mucho peligro Porque también está armado, ¿sabes? Y está articulado Vale Hay que tener cuidado a la hora de... Ostras, es que Se levanta muchísimo, eh Vale, vámonos Tendríamos que irnos Molaría irnos con este mini tanque A... A la base militar De Forza Ancudo A ver Creo que le puedo disparar a... No, no puedo disparar Hacia arriba Bueno, no pasa nada Vamos a ver si le podemos dar a... Al helicóptero Ojo Si le damos al rotor de cola Hacemos que se caiga Pero tenemos que intentar Que... O sea, podemos darle Pero tenemos que tener visual O sea, no llego a darle Esto es simplemente El... El alcance que tiene ¿Vale? Izquierda y derecha El alcance que tiene es este De arriba a abajo Y luego si tiramos así Pues tenemos 360 grados Como un tango normal y corriente Pero el alcance que tiene Es este Hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Para que lo sepáis Bueno, en fin Aquí hay un montón de policías Que van a morir Vamos allá Vamos allá Aquí hay otro Aquí hay otro Que no sé que le ha pasado Aquí vienen Reforzados, eh Vale, cuidado Vamos a echarle las ruedas Ahí está Las de atrás Simplemente las de atrás Muy bien Bueno, 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 bueno Nos están presi... ¡Hola, hola, hola! Bueno, es un buen método Para detener a un tanque ¿Sabes? Aún sigo teniendo cuatro estrellas, eh No han sacado la artillería todavía Madre mía, chaval Madre mía ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Vamos a seguir hacia delante Con cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! Ese es un buen método, eh Lo vuelvo a repetir Vamos a intentar Escaparnos de la policía Nos vamos a meter por recovecos Por donde la policía No pueda pasar Pero con cuidado De que no nos revienten ¿Vale? Aquí está la policía Vamos a pasar por... ¡Ostras! Cuidado, eh Por aquí por la derecha Viene un coche de policía Vale, 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 vale Cuidado, eh Tengo que ir disparando hacia detrás ¡Ostras, chaval! Es que yo realmente No me pondría detrás De... De... O sea No iría a perseguir No me pondría en una persecución Con un... Con un tanque que dispara ¡Dios! Pero bueno, aquí está Aquí están Ya está Ya está Ya la están liando aquí, tío ¡Madre mía! Vale, vámonos de aquí La verdad El tanque está bastante bien Está bastante guay Yo lo que quiero ver Es si lo podemos llevar A los santos justos Y lo podemos tunear O sea Sería maravilloso eso, eh También lo que quiero ver Es el alcance que tiene Este coche radiocontrol Este tanque radiocontrol Perdón Eh... Ya va siendo hora De que me dejéis en paz, eh Ostras, está ardiendo ¿Y eso? Ostras, está ardiendo Creo que le he dado en el depósito Por aquí Si le doy por aquí No sé Le he dado en el depósito ¡Va a explotar! Ha explotado Pues ha explotado Que soy un tanque O sea ¿Qué esperáis de mí? ¿Qué esperáis de mí? ¿Qué queréis? O sea No podéis detenerme Llamar a... Llamar a los militares O algo Madre mía, chaval Vale, quiero... Ostras, se me olvidaba Que tiene un salto, ¿sabes? O sea Y lo puedo manejar así Muchísimo mejor Lo que pasa es que... A ver Vamos a dar otro salto ¡Uy! Vamos a ver si nos chocan Si nos chocan, saltamos Vamos a recargar el salto primero A ver, me voy a poner aquí Voy a mirar hacia detrás A ver Venga, que me choquen Que me choquen Venga, va Bueno Los que vengan de adelante, no Os queréis quitar Pesados Madre mía Vale, ahora Ahora es el momento Venga, chocarme Chocarme, chocarme Venga ¿Quién me choca? ¿Quién viene a por mí? Vamos Me están persiguiendo Pero no me chocan, tío Ah, vale A ver Venga, va Ostras, he dejado ahí el coche Perfecto Cuidado Que viene uno Ahí viene uno ¡Uy! Cuidado ¿Qué? ¿Qué esperabas, eh? Madre mía Ostras, le estoy cogiendo el tranquillo, eh Le estoy cogiendo el tranquillo Aquí la policía está intentando Detenerme Pero claro, están detenidos Están intentando detener A un tanque radiocontrol Lo han detenido Yo quiero ir a Quiero ir a los Santos Custom, tío A ver Quiero ir directamente a los Santos Custom Y dejarme de tontería ya Vamos a ir directamente aquí A ver Ahora mismo no me persigue la policía, ¿no? Supongo A ver Vale, ya no me persigue Vamos a meternos aquí A ver si nos deja ¡Hola! ¿Nos deja tunearlo? No me digas ¡Hala! Que me deja tunear el tanque ¡Qué tocho! A ver Cubierta Camuflaje clásico Spray Arena de los 90 5 colores 5 colores moderno Terreno árido Guerrero urbano ¡Qué guapo, tío! Geométrico coyote Me mola Geométrico grande Digital Digital medio Este es el normal Camuflaje básico Spray De los 90 Este, este, este Este mola, ¿eh? Este mola El de los 90 Porque es así Es un tanque así Tipo ¡Hala! También tiene El logotipo que tiene Mi, mi Bueno, mi 4x4 Este mola, ¿eh? Este mola, sinceramente A ver De todos los que hay por aquí Bueno, voy a esperar A que se vaya la policía También te digo Este, este me mola De todos los que hay Creo que este es el que más me mola Sinceramente Así que voy a quedar con este Pinturas, a ver Pinturas, color principal Mate, bla, bla En fin A ver, espérate Porque claro Si lo ponemos sobre negro ¡Hala! Espérate Porque le podemos poner Un color Color muy llamativo, ¿no? A nuestro tanque O se lo dejamos así Rollo militar, ¿no? No le vamos a tocar mucho aquí ¿Vale? Así que, ostras Si le podemos poner cromado Y todo Madre mía, chaval Que pasada Y o Eso O Nakarado En fin Armas, aquí Armas de ese ¡Hala! Lanzayamas Lanzacohetes ¡Cañón de plasma! ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo va a molar esto Del lanzallamas, chaval? ¿Sabéis que se me ocurre Probar esto En lanzallamas Con zombies En GTA ¿Sabes? Esto Con zombies En GTA Pero en mi canal principal Madre mía Voy a probar Voy a probar Voy a probar el lanzacohetes Voy a probar el lanzallamas Simplemente por darle un poquitito Pero esto lo vamos a dejar Para otro vídeo Pero en mi canal principal ¿Vale? Luego también tenemos lanzacohetes Y en el cañón de plasma Madre mía, chaval A ver Vamos a salir de aquí Porque esto me está gustando ¿Sabes? O sea, madre mía, chaval Vale, a ver Ostras Qué guapo A ver Voy a disparar el lanzallamas ¡Qué tocho! A ver ¿Puedo quemar un coche? No lo estoy quemando, ¿no? Sí, sí que lo estoy quemando Le estoy dando con el fuego, tío ¡Hola! ¡Qué tocho! Lo que, claro Lo que me molaría ver Es el alcance que tiene Dios El tanque con lanzallamas, tío A ver Voy a dar un super salto ¡Allá que voy! Con fuego, tío ¡Qué pasada de tanque, tío! Vamos a dispararle a alguien más Creo que hace un sonido Característico como el de La base militar Cuando se carga Hace como el O algo así, ¿sabes? A ver Es como Te alerta de que ya puedes saltar ¿Sabes? ¿Cómo que pi? ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vaja si eres capaz! ¡Te voy a quemar el coche! ¡Me cago en todo! A ver, vamos a intentar Darle a alguien, tío Si no, no tiene gracia ¿Sabes? A ver, vamos a parar aquí Esto Vamos a quemar a este pobre hombre Que está corriendo Y huyendo de su ¿Le podemos atropellar también? Vamos a probar a atropellarle Antes que nada A ver ¡Vamos! ¡No! Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil Vamos a quemar a otra persona Que este pobre hombre Pues me ha dado pena ya, ¿sabes? A ver, ¿habrá alguien por aquí en el... Este pobre hombre se ha caído Pues por torpe Y por gordo ¡Ven aquí, gordo, ven! ¡Te voy a quemar! ¿No lo quemo? Sí, ¿no? Lo único que hay que acercarse Ahí está Mira, mira Está ardiendo ¡Madre mía, chaval! ¡Qué gore! ¡Qué gore! Mira, hay por ahí un montón de gente, tío Hay que volver a la playa A quemar a todo el mundo, tío Porque se están tostando, ¿no? En el sol Ahí está ¡Madre mía, chaval! Mira, 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 mira La de gente que hay por aquí ¡Venga! ¡A arder todo el mundo! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Oh, lolo! Mira, 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 mira Esta se ha salvado ¡Ostras! Es complicado quemar a la gente, ¿eh? A ver, venga Vamos, tóstate ¡Madre mía, chaval! ¡Viene la policía! Vamos a probar con la policía A quemarla Oye, oye ¡Oye! ¡Oye, que esa persona la voy a matar yo! Bueno, a ver Vamos a quemarla Ya que estamos aquí Venga, a ver ¡Bajao, bajao! ¿Los puedo quemar dentro del coche? No, pero sí que los puedo quemar Fuera del coche ¡Hola! ¡Dios! ¡Ha explotado! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué guapo, tío! Los quemo a todos ¡Cómo mola! Tengo que probar El lanzacohetes Y tengo que probar también El cañón de plasma Ya lo probaré ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Tanque... Es que ya me estoy imaginando Hasta incluso el título, ¿sabes? Tanque, radiocontrol Con lanzallamas Es que... ¡Buah, chaval! Es impresionante Es impresionante Mira, 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 mira Vienen a intentar atacarme O sea, vienen a intentar detenerme Pero no pueden contra mí, ¿sabes? O sea... Soy un tanque, ¿vale? Soy un tanque No podéis contra mí, maldita sea ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué... He quemado el... He quemado el coche de policía ¡Qué maldita pasada, tío! O sea, esto... Esto es una maldita pasada Mira, mira, mira Están los coches de policía Intentando detenerme Pero no pueden contra mí Así que... Los voy a... Los voy a destruir a todos Mira, este Voy a hacerlos flotar Y ya A ver, vamos, vamos Quémate, 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 quémate Ah, quieres quemarte tú ¿Te apetece quemarte? Pues nada Toma un poco de esto Toma un poco de esto Toma un poco de esto ¡Ahí lo tienes! ¿Qué te parece? Eh, os estáis quemando vosotros también Y vosotros queréis un poco más ¿Queréis un poco más de esto? Venga, os vais a quemar un poquito Os vais a quemar Venga Que hace mucho calor hoy Toma Madre mía Ojo Que este también se quema Dios, Dios La de coches de policía Que están viendo otra vez Cuatro estrellas Madre mía En fin, chicos, chicas Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya encantado muchísimo Próximamente Puede que vuelvan los zombies Al canal principal Que mucha gente me lo está pidiendo Así que puede que vuelva A subir GTA V mods En el canal principal Si veo que Los vídeos de GTA Que suba ahí En el canal principal Eh... Os mola Así que bueno Recordar de que esto Lo van a añadir próximamente En GTA V Online Así que tú También podrás disparar a gente Y quemar policías Y la policía Se podrá suicidar sola En fin Los podréis tener vosotros En vuestras pantallas En vuestro juego favorito Así que bueno Espero que os haya encantado muchísimo Este vídeo Y si es así Madre mía Mira, me he intentado detener Y he saltado Lo he dicho Espero que os haya encantado muchísimo Este vídeo Y si es así Un gran like Se agradece un montón Suscribiros si no lo estáis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Y chao, chao A quemar gente Vamos ¡Vamos! ¡Vamos!